bienvenidos de vuelta al canal chicos seguimos aquí con trucos del escarlata y púrpura y esta vez va a ser un truco que sólo se puede hacer en el pokemon escarlata vale va a ser para conseguir un shiny en dos minutos y es súper fácil lo único que tenemos que hacer es lo primero es quitar el auto guardado y hacer un picnic en esta zona de aquí que sería la zona para entrar a la zona cero vale este truco también lo tenéis que hacer después de pasados el juego entero ya que necesitáis haber podido entrar ahí y haber conseguido todas las formas parados que os salgan todas las formas parados le damos a preparar bocadillo y le damos a la equis para poner los ingredientes que nosotros queramos en este caso necesitamos dos de cebolla roja un pimiento verde un pimiento rojo un pimiento amarillo y un jamón serrano y luego dos especias ocultas que queramos vale en este caso yo tengo dos picantes pues pongo las dos picantes el palillo da igual porque lo que hace es que se supone que así le gusta siempre el bocadillo y tenemos que tratar de que no se caiga ningún tipo de ingrediente fuera del bocadillo vale para casi de total toda la efectividad que puede dar el bocadillo así que ponemos las cosas en el orden que queramos como veis ya tenemos el bocadillo hecho el bocadillo más bonito del universo y nos da poder vario color fantasma 3 poder emblema fantasma 3 y poder encuentro fantasma nivel 3 que tenemos que hacer ahora salimos del picnic y nos metemos en la zona 0 en cuanto me deje nos metemos en la zona 0 recordad que esto tiene que hacerse de día ya que lo que vamos a hacer es buggear el juego por cierto de cierta manera ya que el pokémon que estamos buscando el cual es la versión paradox de mis tribus no aparece de día y lo que tenemos que hacer es bajar hacia la unidad de observación número 4 y dar vueltas no nos va a salir ningún tipo de pokémon o sea lo único que el único pokémon que nos va a salir va a ser el shiny que estamos buscando y en color shiny vale no va a salir su forma normal ni ningún otro tipo de pokémon ya que lo que estamos haciendo es eso buggear al juego para que sólo nos salga él nos montamos en coraidon y vamos a bajar poco a poco sin prisa pero sin pausa hasta que nos aparezca un shiny yo lo he hecho antes y me ha tardado dos minutos en aparecerme el primer shiny hay veces que salen buggeados entre las paredes o en el suelo así que tienes que ir con mucho ojo así que vamos a ver cuánto tardamos en que aparezca el shiny bueno chicos justo cuando he conseguido los signes no me estaba grabando la capturadora pero para que veáis la prueba de que sí que se puede yo me voy aquí a bolsa no a bolsa pero no no me voy a cajas y aquí vais a ver que tengo a tres signes de el melanin la tío vale mirar os lo voy a enseñar para que veáis que sí que son signes los tres mirar aquí tenéis uno aquí tenéis otro y aquí tenéis otro vale chicos este truco funciona muy bien y es súper fácil de hacer más tarde a mí dos o tres minutos van a aparecer el shiny y os recomiendo que lo hagáis así podéis conseguir bastantes signes de este pokémon y luego podéis intercambiarlo por otros signes que sea de alguien del pokémon púrpura el cual quiera este pokémon y lo quiera shiny así que podéis pedir otro signes y pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por verlo darle like suscribiros no olvidéis activar la campanita para que os avise de todos mis vídeos y dejar vuestros comentarios si os ha gustado para que youtube recomiendo mis vídeos hasta pronto